Y bien amigos de ESPN Deportes Miami, estamos con Yuriurkis Gamboa, el ciclón de Guantánamo. Sabemos que hay un tema complicado del cual no podemos hablar y lo respetamos. Sin embargo, se hablaba de que estaba sumamente pesado, yo te veo bien en peso y son muchas habladurías. Platícale a tu gente que estás en peso y seguramente listo para cualquiera que venga. Bueno, realmente siempre he estado listo y preparado y mi físico siempre ha demostrado, las condiciones físicas mías, como me siento para cada una pelea y como siempre he demostrado, voy a seguir demostrando. Yuriurkis, sabes que tuvimos un evento complicado tú y yo, y yo lo he dicho en el radio, yo soy un caballero. Alguna vez me gasto una entrevista, ¿por qué es tan complicado hablar contigo para los medios de comunicación si lo que buscamos es apoyarte? Bueno, realmente eso no depende de mí, yo tengo un contrato firmado con varios promotores y managers, lo cual impide que yo haga la cosa por mi cuenta. Una vez que se contacte con ellos, ellos entonces dan los permisos. Aquí todo iba a dar responsabilidad en Ricardo de Cuba, el cual me está dando la oportunidad de estar aquí y después decíame Dios que hiciera esto. Pero desgraciadamente, mientras tenemos un contrato, ahora cuando sea independiente, si Dios quiere, el año que viene, voy a contar conmigo. Yuriurkis, mucha gente que no conoce el boxeo se ha atrevido a decir que Yuriurkis Gamboa le tiene miedo a Brandon Ríos. Tengo años y años en el boxeo y no encuentro un solo boxeador que le tenga miedo a otro. ¿Pudieras explicarnos esto, por favor, para aquella gente que dice que Gamboa le tiene miedo a Brandon Ríos? Bueno, esto es una estrategia aquí prácticamente que usan los boxeadores a través de los promotores, los boxeadores que se dejan llevar con los promotores, obviamente, para tratar de embullar la pelea y lograr el objetivo de hacer la pelea, donde prácticamente se beneficia más el promotor que el mismo boxeador. Pero en este caso no es un problema de miedo ni un problema de nada, sino un problema de negociación. Y a la misma vez, la negociación nunca se terminó y nunca se confirmó. Por tanto, esas fueron las ausencias mías en cada una de las conferencias de prensa, que no debería haber ido, siempre y cuando yo nunca tengo una confirmación de un contrato. Yuriurkis, se dice que es un riesgo para ti subir hasta las 135 libras. Sin embargo, te veo muy seguro. Y bueno, Emanuel Estúbal, a tu lado, ¿qué nos puedes decir de esto, de irse de las 126 hasta las 135? Bueno, yo diría esto de que, número uno, lo que siguen en el bolseo, se pueden ir desde mi primera a la novena pelea, que fue con Darley Jiménez. Todas esas peleas fueron de 135 libras. Lo que pasa es que el que no sabe, igual que el que no ve, se quedan en el récord mío y se darán cuenta que yo siempre fui campeón de 135 libras, de 126, de 138. Te agradezco mucho la explicación y finalmente, para no molestarte más, te quiero me rogar dos cosas. Estas una, que sientas ESPN Deportes Miami como tu casa, en donde vamos a procurar que tu carrera siempre vaya creciendo. Y lo otro, que le mandes un saludo a toda la gente que diario nos pide escuchar las palabras de Yuriurkis Gamboa. Bueno, primero que todo, quiero darle las gracias a toda la gente que me apoya y darme la oportunidad también aquí en estos momentos a ESPN por darle algunas palabras que necesitaban oír, ya que habían oído en contra de mí algunas cosas y no me habían escuchado. Pero también les prometo que todavía tenemos previsto una conferencia de prensa para todos los fanáticos, para que se sepa todo como son. Tienen su otro teléfono y ahí está el espacio. Muchas gracias. Encantado. Muy amable. Gracias. Un saludo a Deportes Miami. ¡Gracias!